El tema es que hace algunos meses, para ser más precisos, en octubre, hubo un retiro, se hizo un retiro de mis cuentas de ahorro que tengo en el BSP, de una cantidad de más o menos 300 soles, exactamente 300 soles. Un retiro hecho, que yo desconozco, y hecho un domingo por la mañana. Es en el momento en el que yo voy a revisar mi estado de cuenta para hacer otro movimiento, y me doy cuenta que faltaban 300 soles. Llamo al banco, hago un reclamo, vamos al proceso común de hacer un reclamo, y que me van a contestar en unas semanas. Efectivamente, un par de semanas después, llamándolos yo, no que me enviaran la respuesta como la solicité, me dicen que no procede, porque este retiro de 300 soles, en el mes de octubre, ha sido hecho con la tarjeta, la credit más, con la clave, y con el DNI. Y que esa información solo la tengo yo, y así que conocían mi reclamo. En esta primera vez, y para no seguir con el tema porque genera tiempo y todo, yo lo dejé pasar. O sea, ya estuvo el reclamo, ya hubo una respuesta, y bueno, asocié esto a que de repente me habían clonado la tarjeta, o alguna de estas cosas raras que suelen pasar ahora, estaba sucediendo a mí también. Entonces lo que hice fue cambiar la tarjeta. Meses después, en enero, me vuelve a suceder, segunda vez, ¿ok? Me vuelve a suceder que me roban 100 dólares de una de las cuentas de ahorros. Entonces ya teniendo en cuenta la primera ocasión, ¿ok? Entonces hago el reclamo nuevamente, les digo, les pregunto de dónde es que hacen el retiro para poder averiguar, o sea, quién es, o sea, más o menos de algunos otros datos, ¿ok? Y me dicen que lo están haciendo de un, ha sido un retiro hecho en Javish. Y entonces le digo, yo hice un reclamo antes y quería saber de dónde me hicieron el retiro también. Sobre este reclamo de los 300 soles de la primera vez en octubre. Y me dicen que efectivamente también de Javish. Entonces ya comienzo a dudar. Claro, la respuesta del banco una semana más tarde fue la misma. Que no procedía mi reclamo, que había sido, o sea, es como copy-paste, ¿ok? Había sido con los datos y con la tarjeta y que no reconocían nada. ¿Ok? Entonces voy nuevamente al banco y separo mis cuentas, ¿ok? Y tenía dos tarjetas ahora. O sea, ya no tengo las demás, tenía dos tarjetas, una para cada cuenta. ¿Ok? Cambié de clave y supuse que esto iba a pasar. Sin embargo, en marzo, o sea, un mes o dos meses más tarde, dos en realidad. El día 15 de marzo vuelven a sustraer, misma modalidad, retiro por cajero, un sábado por la mañana. ¿Ok? De 160 dólares y el 18, eso fue el 15 de marzo, y el 18, 300 soles. Yo me doy cuenta el lunes, ¿ok? Porque el sábado o domingo yo no hice uso de nada, no estoy chequeando mi estado de cuenta todo el tiempo. Y hacia el lunes me doy cuenta de estos dos retiros. Entonces ya muy indignada y con total impotencia de no poder probar que yo no he sido la persona que hace los retiros, ¿ok? Hago un reclamo mayor, adjunto los otros reclamos, y le pido a loco, por favor, haga una investigación más exhaustiva de lo que está sucediendo. La persona que me tenía en la plataforma de la agencia del BSP, Jesús María, me entiende, porque entiende que no estoy loca para ir a hacer tantas veces el mismo reclamo, recibiendo la misma respuesta de más. Que nunca ha procedido, si yo quisiera engañar al banco, sabría que de esa manera no voy a conseguir nada, porque tenía un par de respuestas que eran similares, sin ningún éxito. Entonces, lo que hace es, mira, ¿sabes qué? Vamos a cortar todas sus tarjetas, ¿ok? Vamos a crear nuevas cuentas y te voy a dar una única tarjeta, creen más, en donde van a estar las dos nuevas cuentas, ¿ok? Entonces, esta es la última oportunidad, iba la cuarta vez de ser robada, ¿ok? Esta era la última oportunidad que tenía. Saqué, o sea, dejé algo de plata para poder mantener las cuentas, pero no podía cerrarlas, porque es allí donde a mí me depositan mis honorarios. Los honorarios son ahora una transferencia internacional, a mi cuenta. Entonces, era difícil en este momento hacer todo este cambio y un poco tener problemas con el tema de las transferencias. Bueno, 20 días más tarde, estamos hablando que esto ha sido el primero de abril, más o menos el último reclamo, y estamos veintitantos, o sea, el 27, hace unos dos o tres días, y además porque me enteré de dónde tenía que hacer un reclamo a una instancia mayor para poder, de alguna manera, presionar al banco de que haga una investigación sobre esto, porque no solamente quiero mi plata de regreso, sino porque esto le puede estar pasando no solamente a mí, sino a un montón de gente, y nadie dice nada, ¿ok? Entonces, lo que hice fue hacer un reclamo a través de un formulario que tiene muy, muy extenso el defensor del cliente financiero, que es como un regulador de las entidades financieras. Entonces, ¿sabes que se puede hacer un reclamo? Y bueno, me tomé el tiempo de hacerlo. El día 27 de abril, mientras estaba haciendo el reclamo, y para poder obtener el número de la cuenta que está, de las cuentas que están ahora asignadas a esta última tarjeta única, y que supuestamente ya no iba a pasar nada, ¿ok? Me doy cuenta que me había sustraído nuevamente y retiro por cajero, según el estado de cuenta, 200 dólares más. 200 dólares que recién había, de una plata que recién había llegado a esa cuenta. Entonces, ahora llegaron la plata por el cambio de los honorarios y 200 dólares. O sea, son cantidades menores a lo que puede haber en la cuenta. Supongo que intentando que el dueño de la cuenta no se percate, ¿ok? Entonces, ya muy indignada, ¿ok? Y además, agregando en este formulario, en la descripción del reclamo, que mientras les escribía, ¿ok? Estaba siendo robada nuevamente, ¿ok? Es que ingresó el reclamo al defensor del cliente financiero, que es este regulador. La respuesta va a tardar. O sea, se toman 60 días para pedirle al banco a la investigación y todo eso. O sea, van a pasar dos meses más hasta que pueda ver qué es lo que realmente pasó y si procede o no. Porque es muy probable que no proceda, seguramente. Por el tema de los sistemas de seguridad que ya son cada vez más vulnerables en un banco como el BSP. O sea, que es uno de los más grandes de Perú. Finalmente, ya solo he dejado la cuenta para que puedan transferirme y estar atenta a eso para poder quitarla de ahí esta última vez. Porque lo que pasa es que hacer el trámite, el cambio de datos con la compañía para la que trabajo, toma un tiempo. Entonces, eso puede entorpecer el pago y todo ello. Por eso no la terminé de cerrar. Pero ahora lo que se trata es de estar atenta a que llegue el dinero y sacarlo de ahí, ¿no? Me he tomado horas para sacar ese dinero, para hacer todo este trámite, para abrir otra cuenta en otro banco, ¿ok? Y es un tiempo que también me estoy tomando para esto y que me perjudica mucho. Entonces, en ese sentido, creo que, y para acotar algo, o sea, todos los retiros de los que hablo y que yo no reconozco y que no tengo cómo probar que yo no he sido, y el banco no tiene cómo probarme que yo he sido simplemente decir que se han hecho con los datos y con la tarjeta, ¿ok? Este, todos estos retiros se han hecho a través, según el rastreo, del mismo cajero automático. O sea, no, este no es un delincuente que va por la, que tiene una clonada, una tarjeta y que puede sacarlo en Pueblo Libre de Jesús María o donde le quiera, sino que siempre es de la misma, de la misma, del mismo cajero. Entonces, yo tengo una teoría, no temo en decirlo, yo creo que hay una persona, un grupo de personas que están coludidas en este tipo de transacciones fraudulentas, ¿ok? Y tiene que ver con el banco. O sea, quizás empleados del banco, personas que tengan que ver con los empleados, no lo sé. Pero son los únicos que tienen la información, ¿ok? Tal es el caso que tú te pueden sustraer, ¿ok? Si tú debes una tarjeta de crédito, si tú no la pagaste, si tú tienes la cuenta, como me ha pasado ya, ¿ok? Según está estipulado en lo que tú firmas como contrato para hacer tarjeta viente, te pueden sustraer el monto que debes de tu cuenta. ¿No te parece que podrías poner a esa sustracción una etiqueta diferente como retiro por cajero? O sea, eso de que tú solamente manejas tus fondos es bastante relativo. Así que yo voy a continuar la investigación. Ahora la denuncia es para que tomemos todo cautela de este tema, de darnos cuenta del poco o mucho dinero que tengamos en el banco de cuánto tenemos y que además de poder reclamar, ¿ok?, reclamarle al banco y a cuanta instancia tenga que hacerse, porque no tiene sentido que dejemos que nos sigan robando y que a mí nos caiga, ¿ok? Bueno, espero que este testimonio les sirva de algo y yo les estaré contando si se puede hacer la resolución. Les agradezco mucho a la mula. Gracias.